Años después, ¿no? Dos o así. Nos hemos ido a China juntos. ¿Nos fuimos a China antes de Suburban o después de Suburban? Antes de Suburban. Yo creo que antes. Antes de que empezara todo el Suburban. Vivíamos en Alaró ya, 100%. 2004 nos fuimos a China. Vivíamos en Alaró y en esa época, espectacular también, nos cogimos una casita con piscina en Alaró todos los domingos y más de domingos, también sábados y algún viernes, teníamos amigos haciendo barbacoa, piscina, era la bomba. Y por las noches íbamos a pinchar. Y era la época de Garito, Underclap, Kinkamea... Sí, 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 ahí está. Estábamos por ahí, ¿no? Y a ti te salió un bolo en China. Un bolo en China, sí. Que estuvimos ahí en China. El viernes estaba pinchando... Taiwán, más que China, ¿no? Taiwán, sí. Taipei. El viernes había Circo Loco. El viernes había Circo Loco con este que se llama... Clive Henry. Clive Henry, que fue muy majo también. Y estaba Antonio también, que es el segundo... Bueno, uno de los manos derechas de Andrea Pelino. Y estábamos con ellos de Circo Loco. Y el día siguiente tú eras el invitado... El invitado... Top. Una historia bastante freaky, ¿no? La de Taipei. Nos encontramos ahí muchas cosas. Muy freaky. Desde... Lo más freaky de todo fue la gente haciendo la conga. La gente haciendo la conga. Era el Ministry of Sound. O sea, no era cualquier distorsión. Era el Ministry of Sound de Taiwán. Pero fue... Sistema de iluminación espectacular. Sonido espectacular. Sí, me acuerdo que también no había... Los bares no estaban preparados como aquí. Para mí fue mi primera experiencia internacional, ¿no? Y los bares no estaban preparados como aquí. No había alcohol, no había botellas de alcohol. Había lo que ahora vemos esos Smirnoff con limón o movidas así. Habíamos que combinados preparados. Combinados preparados, como cervezas o como shanties preparadas, ¿no? Y bueno, me acuerdo de uno. Había uno muy gracioso que era un tío, un chino que parecía muy narco, pero que estaba con una guitarra española. Hostia, es verdad. Después una con una de esta de torero. Era muy heavy lo que vimos ahí. Sí, era muy triposo. Fue muy triposo. Nos pasamos siete días comprando tecnología y comiendo sushi. Hostia, todos los días. Flipamos. O sea, desayunábamos sushi. Comían sushi. Nos íbamos a cenar sushi. Aparte, esa época fue yo creo un poco la que nos enganchamos al sushi un poquito. Ya veníamos que nos gustaba. Yo no tenía ni idea de hablar inglés. Me buscaba la vida como podía. Y tú, antes de empezar el podcast, quería contar la película esta del reservado. Vamos a contarla. No, nada. Hicimos unos amigos. Clyde Henry estuvo con nosotros el día después. Y bueno, en la cabina lo típico, ¿no? Hicimos ahí un grupito de amigos, había unas chicas y tal. Y en un momento dado yo me fui a un reservado y me metí en un baño y de repente pues una de las chicas que estaba con nosotros llamó y me dijo, no, salte de aquí, salte de aquí. Yo, coño, ¿qué ha pasado? He ido al baño, no sé, ¿sabes? Y cuando salgo de ahí yo miro a la derecha saliendo del baño y en el reservado había como seis seguridades, un señor, me acuerdo, súper gordo y dos que yo, dos chicas que yo interpreté como prostitutas, drogas y todo. Y salí muy asustado porque me miraron muy mal. Salí, me metí en la cabina, conté la historia al promotor y tal y decía, no te preocupes, pero no te vuelvas a meter ahí. Porque eran reservados de... De la mafia china. De la mafia china. Entonces me había metido en el baño de... De un capo. De un capo. A mí me lo cuentas y yo digo, madre mía, que me lo matan. Que me lo matan. Que me lo tengo que llevar de chino en una tabla. Esto fue un poco la parte, sí, bueno, fue una de las historias, ¿no? Una anécdota más.